Hola, ¿qué tal? Luisa, Aníbal, un abrazo aquí desde Santiago de Chile. Los estoy acompañando aquí en La Chilena, el programa del tiempo, y estamos transmitiendo toda la información concerniente a la Selección Colombia. Hemos estado paso a paso siguiendo el desempeño del equipo en esta Copa América, y por supuesto lo que ha sido su trabajo. A esta hora me encuentro en el Hotel Intercontinental, a las afueras, donde la Selección se hospeda, aquí es donde descansa el equipo. De aquí salen para su lugar habitual de entrenamiento, que queda un poco alejado en el centro de Apoquindo, un complejo deportivo muy llamativo, que tiene todas las comodidades. Y aquí, como podemos ver, bastantes aficionados de la Selección Colombia, que todo el tiempo están aquí haciendo guardia, esperando para ver si pueden ver a los jugadores. Vamos a acercarnos por aquí, que hay algunos aficionados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quieren darnos una opinión del ambiente que se vive después de esta victoria de Colombia? No, pues, ¿qué quiere que le cuente? Felices y contentos, dichosos de la vida. Nada más que decir. ¿Están esperando de pronto poder ver a los jugadores? Claro que sí, lo vamos a esperar. Claro, aquí tengo la camiseta para que me la firmen. Emocionados y contentos. Esto es una alegría muy grande para nuestro país, claro. ¿Y qué mensaje le quiere dar a los jugadores cuando los tenga cerca, si puede? No, pues, que los amamos, que los adoramos, y que estamos con ellos en las buenas y en las malas, y que para adelante. Gracias. En las buenas y en las malas es un poco el mensaje de los aficionados colombianos, que han estado aquí cuando se perdió contra Venezuela, y están aquí cuando se le ganó a Brasil, y esperando lo que suceda frente a Perú el próximo domingo.